Hoy estamos en esta magnífica terraza del restaurante Chalé y vamos a preparar un plato en el cual vamos a necesitar una trucha de graus, trucha salmonada vamos a emplear aguacates, tomate, cebolla, un poquito de ajo, un poco de hierbas vamos a comenzar con la primera preparación que es coger la trucha esto lo vamos a poner el día anterior a marinar con sal ponemos un poco de sal gorda, ponemos la trucha y lo cubrimos de sal la podemos poner cualquier aroma, un poco de tomillo, de cítricos, cualquier aroma les va bien esto lo tenemos en la nevera aproximadamente un día y ya el día siguiente pues ya lo tenemos aquí marinado y lo que hacemos es, bueno le hemos quitado la piel, lo hemos lavado para que ya la podamos tratar y en este caso vamos a hacer una especie de tartar vamos a coger ahora unas gambitas, las vamos a pelar y las vamos a marinar con un poco de limón las vamos a picar un poquitín porque así se marinará antes y con un poquito de lima o zumo limón en este caso tenemos aquí un poco de zumo limón le vamos a poner un poquito por encima ahora vamos a preparar el relleno para ello cogemos un poquito de la trucha, esta marinada que la tenemos con sal, que la hemos ya, como hemos hablado anteriormente que la hemos lavado, le hemos quitado la piel la hemos secado y ahora lo picamos finito vamos a poner ahora una puntita de ajo también picamos un poquito de ajo, lo ponemos también aquí un poquito de cebolleta si es cebolla tierna pues mucho mejor lo picamos también, bien picadito aquí y por último vamos a poner un poco de tomate vamos a pelar un poquitín de tomate mejor, si tenemos tomate de tipo canario pues también lo pelamos, caldamos un momentín para que se le vaya la piel y luego ya pues lo pelamos, lo quitamos las semillas aquí también, solo vamos a dejar lo que es la carne y ahora las gambas que las tenemos ya hasta un par de minutitos también las incluimos ahí sobre todo las cantidades que sean las correctas en vez de poner una oblea normal de pasta pues aquí vamos a hacer el montorio con aguacate cortamos por la mitad y lo que vamos a hacer a ver, vamos a sacar con mucho cuidadito la piel para poder luego cortarlo a láminas primero vamos a coger una chorradita de aceite y vamos a poner un papel de horno lo vamos a pintar para que luego se nos pueda despegar bien y vamos a intentar sacar así láminas ¿lo veis? una laminita la vamos a poner aquí ya otra lámina vamos haciéndola así y así vamos a hacer todo el proceso con el aguacate y así hasta que lo tengamos todo hecho una vez que tenemos ya todo el las láminas de aguacate le vamos a poner un puntito de sal vamos también a alinear aquel relleno que hemos preparado con el tomate las gambas y la trucha salmonada vamos a poner un poquito de sal una puntita de pimienta le vamos a poner también unas gotitas de perrins y le vamos a poner unas gotitas vamos a dar una chispita de de tabasco para darle una chispita también que le va muy bien un poquito de aceite de oliva y como no le vamos a poner también un poquito de mayonesa para que trabe un poquito todos los ingredientes este resto de mayonesa que tenemos aquí vamos a coger de paté de olivas este que tenemos aquí y le vamos a poner vamos a hacer e intentar hacer una mayonesa de paté de olivas que nos servirá para acompañar el plato vamos a intentar hacerlo el canelón ponemos un poquito de relleno un poquito por aquí y otro poquito por aquí lo que se trata es de ir envolviendo soltamos y enrollamos vale perfecto muy bien y ahora vamos a presentar el plato ya cogemos un poco de esta mayonesa de olivas que hemos preparado y hacemos una especie de lágrima vale ahí y ahora cogemos el canelón con mucho cuidadito lo podemos poner pues volcarlo un poquitín así ya lo teníamos vale y ahora vamos a decorar pues decoramos pues bueno pues con unas un poquito de perifollo alguna hojita de lechuga ponemos unas florecitas también por encima ¿sabéis lo que le falta a este plato? pues le falta brindar con una copita buena de vino blanco de este moscatel de Alejandría un tiólico de bodegas aragonesas por ustedes